El sabor único de la selva se anuncia en el segundo Festi Sabores de la Selva 2019, a realizarse el domingo 23 de junio. La presentación de una gran variedad de platos típicos de la selva concentrará en este evento, que promete endulzar el paladar sin la necesidad de salir de la provincia. Mira, nosotros este año nos hemos comprometido con complementar el evento con la parte de desarrollo económico, impulsar el desarrollo económico. Es por eso que en esta oportunidad vamos a tener productores de la región en el rubro amazónico, con productos orgánicos, productos de la selva, artesanías, vamos a tener bebidas exóticas. Entonces, este es un segmento, es un espacio que va a estar abierto a todo el público. Queremos que las familias también puedan venir, compartir, conocer más de la tradición y cultura amazónica que la región junín también tiene. Tacacho, Concesina, Juanes, Doncea y en sus diferentes presentaciones, entre otros platos, son solo algunas de las exquisiteces que se ofrecerán, según señaló la organizadora Angélica Mujica, a un precio módico de 15 solos. Vamos a tener los platos más representativos, como es el Juane, el Juane, el auténtico Juane, auténtico, el que no tenía por qué faltar. Tenemos el Tacacho, Concesina, el Chicharrón de Doncella. Doncella va a haber por doquier. Vamos a elaborar el ceviche en crema de cocona, que es mi inspiración. Como cocinera tengo que lucirme y tengo que dar lo mejor aquí a Huancayo. Y si de innovar platos se trata, la Copa América será la sensación a pocas horas de disputarse el primer partido de la Copa América, que se disputará entre nuestro seleccionado contra la selección venezolana. Elaborando acá, como verán, una bandera amazónica, con Sacha Culantro. El tema del Tacacho hemos elaborado, mira, una pelota amazónica, porque tenemos que ir a acorde, Nuria, tenemos que ir a acorde, que las personas vean que en realidad aquí en Sabores de la Selva, hay todo, un complemento. Somos un ejército de personas trabajando para poder... ¿Qué contiene este plato? Porque vemos aquí... Todo es amazónico. Todo es amazónico. Todo es amazónico. Te comento, tenemos una base, hemos hecho un embadurnado de la cecina para hacerle el color, ¿no?, a Perú, nuestro Perú amado. Y en el medio hemos puesto yuca con pituca, hemos hecho una salsita con yuca y pituca, tubérculos netamente amazónicos. Y de la pelota hemos hecho del Tacacho con cecina, o sea, mira, imagínate, una pelota muy bonita. Y ahorita vamos a terminar de ponerle una copa amazónica. El evento tendrá realce con la venta de productores artesanales de más de 10 productores que se darán cita en la presentación de artistas y productores de la misma temporada. El domingo 23, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, tenemos todo un día para festejar un ambiente familiar. Vendrá Besito Sensual por primera vez a Huancayo, o sea, yo de verdad siento que estoy apostando muy bien, muy bien direccionado porque sé que estos chicos de Leitan causan mucho furor en toda la selva oriental. Así que ellos ya llegan aquí por primera vez para nuestro Festi Sabores de la Selva. También estará Abel y los que mandan por Huancayo. Y un, no podía faltar de la selva central, de nuestra selva central, el grupo, el elenco Camedza. También estará el grupo Antares. Eduardo Buendía, deleitarnos con unas rancheras muy bonitas. Así que todo está muy bien organizado. Ya tenemos el personal adecuado. Estamos trabajando, como verán, para tener un negocio. No se necesita, pues, lo que se necesita es limpieza, higiene. Estamos viendo el tema de salud y todo eso. Y nosotros estamos trabajando arduamente para darles lo mejor, en estos casos, de Sabores de la Selva.